Un candidato diferente quiere ser tu presidente, es un hombre de trabajo, va de frente con el campo y con la educación Para Ome es el mejor, Rubén está contigo ¡Vamos de frente! ¡Y no nos tiramos! ¡Y los que se van! ¡Se van! Ya contigo, quiere tu apoyo, él es tu amigo, dale tu confianza Partido Nueva Alianza